España está en venta por siete votos. La manipulación y traición de Pedro Sánchez no tiene límite y el paraguas de la amnistía protegerá también a Tsunami y a los CDR procesados por terrorismo, a Gonzalo Boye y a Josep Lluís Alai. Los gravísimos disturbios que llevaron a cabo los radicales violentos de Tsunami y los activistas de los CDR serán justificados en el olvido legal porque no hubo muertos. Así se plantearía en la propuesta de la ley de la amnistía a pesar de haber planteado atentados y acumular sustancias explosivas provocando el caos en diferentes infraestructuras de Cataluña, los cortes de carretera en la P7 cerca de la frontera con Francia, los altercados del Prat o todos los disturbios originados en la previa del clásico en 2019. Gonzalo Boye es el abogado de Carles Puigdemont que ha sido condenado por planear un secuestro de ETA y haber ayudado al narcotraficante Stito Miñanco a lidiar un sistema de blanqueo de dinero de la cocaína. Él también será amnistiado, al igual que a los investigados por la trama rusa del proceso secesionista. Alai es el jefe del gabinete del expresidente catalán y uno de los cerebros de la trama financiera del golpe del 1 de octubre que fue interceptado por la Guardia Civil por haber pedido financiación económica a un conocido mafioso ruso. Estaría siendo investigado en una causa secreta por la conocida como trama rusa, las conexiones del separatismo con Putin. La amnistía se extendería también a Laura Borrás, condenada por prevaricación y falsedad documental en un caso absolutamente ajeno al separatismo al haber fraccionado contratos para favorecer a un amigo suyo. Hoy vuelve a verse el Partido Socialista con Carlas Prus de Montemont en Bruselas, mientras el fugado exige que Pedro Sánchez reconozca que todos estos corruptos fueron perseguidos por la justicia de forma injusta por sus creencias políticas, por ser separatistas. Pero para Sánchez y José Luis Ábalos la expresión democrática es la del terrorismo, de tsunami democratic, la del vandalismo, la de aquellos todos españoles que salen estos días a protestar frente a las sedes del PSOE en defensa del orden constitucional. El Partido Socialista ha perdido el norte, una degeneración con la que tendremos que vivir durante cuatro años más si finalmente Pedro Sánchez sale investido como presidente. Este lunes a las 8 de la tarde frente a las sedes del PSOE tenemos una nueva cita para pagar esta traición.